Cuando se trata del deseo femenino, no estamos hablando sólo de romancio o de atracción física, estamos hablando de un proceso complejo en el que la psicología, la biología y la química juegan roles fundamentales. Para entender realmente qué despierta el deseo en una mujer, es importante ir más allá de los consejos superficiales y explorar la ciencia que subyace detrás de cada reacción, de cada mirada y de cada emoción. Si estás listo para convertirte en alguien que comprenda lo que realmente la hace desearte, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber. Esto no es un juego de trucos rápidos, esto es ciencia pura aplicada al deseo. Con esta guía, vamos a profundizar en cómo el cerebro femenino procesa la atracción y en cómo puedes usar este conocimiento para crear una conexión genuina y profunda. Prepárate para un viaje al interior de la psicología femenina, donde descubrirás cómo despertar en ella un deseo real, intenso y duradero. Sigamos con el vídeo pero antes, les traigo una novedad, ahora pueden ayudar al canal a ganar más suscriptores sólo comentando el vídeo. Puede ser cualquier cosa, opiniones, dudas, sugerencias. Cuanto más comentes, más oportunidades tiene el canal de crecer. Así que participa mucho, deja tus comentarios aquí abajo, y quien sabe, tal vez te lleves un premio mío. Únete a nuestro club de miembros y disfruta de contenido exclusivo que te ayudará a mejorar tus habilidades y relaciones de manera única. Como miembro, tendrás acceso a vídeos privados, consejos avanzados y la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. No te lo pierdas, hazte miembro hoy y lleva tu experiencia a otro nivel. Número 1, cómo el cerebro femenino procesa la atracción y el deseo. La atracción comienza en el cerebro, y en las mujeres este proceso es complejo y fascinante. Las mujeres no sólo se sienten atraídas por la apariencia física, para ellas, el deseo también está profundamente ligado a la emoción y a la percepción de seguridad y confianza. El cerebro femenino procesa la atracción de una manera multifacética, involucrando no sólo el sistema de recompensa, sino también áreas asociadas con la empatía y la conexión emocional. Para entender esto, necesitas saber que, cuando una mujer siente atracción, se activan áreas del cerebro relacionadas con el bienestar y la recompensa, como el núcleo accumbens, una región vinculada al placer. Esto significa que, para que ella te desee, tienes que saber cómo activar estos centros de recompensa. No se trata sólo de lo que dices, sino de cómo haces que se sienta, por eso es crucial aprender a crear momentos de conexión genuina y a demostrar una presencia auténtica. Recuerda, ella no se siente atraída sólo por tu apariencia, sino por la experiencia completa que creas junto a ella. Número 2, la importancia de las feromonas, como influencia en el deseo. Las feromonas son compuestos químicos que actúan como señales invisibles en el proceso de atracción. Aunque no podemos oler las feromonas conscientemente, el cerebro las percibe, y estas señales químicas pueden influir en el deseo y en la percepción de atracción. En estudios científicos, se ha demostrado que las mujeres responden a las feromonas masculinas de manera subconsciente, aumentando su interés y su atracción hacia quienes emiten estas señales. Si bien no puedes, controlar, tus feromonas directamente, puedes trabajar en tu higiene, tu autocuidado y en cómo proyectas tu presencia física. Mantener una buena salud y una higiene adecuada puede ayudar a potenciar la emisión de feromonas, haciéndote más atractivo a nivel subconsciente. No subestimes el poder de estos detalles, las feromonas son una de las fuerzas invisibles que pueden hacer que ella se sienta atraída hacia ti sin que siquiera sepa por qué. Número 3, cómo la conexión emocional activa áreas específicas del cerebro. Para una mujer, la conexión emocional es una de las mayores fuentes de deseo. Estudios de neurociencia han demostrado que, cuando las mujeres sienten una conexión emocional, se activan áreas del cerebro relacionadas con el apego y la empatía, lo que incrementa su deseo y su disposición para la intimidad. La clave aquí es que el deseo femenino no es sólo físico, está profundamente ligado a cómo la hace sentir emocionalmente. Crear una conexión emocional genuina no se trata de actuar de manera falsa o exagerada, se trata de escuchar, de estar presente y de demostrar que tienes interés en lo que ella dice y en cómo se siente. Esta conexión emocional activa áreas del cerebro como la amígdala y el sistema límbico, que juegan un papel fundamental en el deseo. Cuando logras conectar con ella a este nivel, estás creando una base sólida de atracción que va mucho más allá de la atracción física superficial. Número 4, los efectos de la testosterona en el deseo femenino y cómo aprovecharlos. La testosterona es una hormona crucial en el deseo sexual, y aunque muchos piensan que sólo afecta a los hombres, también juega un papel importante en las mujeres. En las mujeres, los niveles de testosterona influyen en su apetito sexual y en su disposición para la intimidad. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque entender cómo funciona la testosterona en el deseo femenino te permite ser más consciente de los momentos en que ella podría estar más receptiva. La testosterona en las mujeres aumenta durante ciertos períodos de su ciclo menstrual, lo que significa que puede sentirse más atraída y receptiva en esos momentos. Aunque no puedes controlar los niveles hormonales de otra persona, si puedes aprovechar esta información para leer mejor sus señales y responder en consecuencia. Prestar atención a sus cambios de humor o actitud puede darte pistas sobre cuando es más probable que se sienta deseosa y lista para una conexión más profunda. Número 5, cómo el sentido del olfato juega un papel crucial en la atracción. El sentido del olfato es uno de los sentidos más poderosos en la atracción, y la ciencia lo confirma. Las mujeres suelen ser mucho más sensibles a los olores que los hombres, y el olor corporal juega un papel crucial en la percepción de atracción. Cuando una mujer percibe un aroma que le resulta atractivo, el cerebro activa áreas asociadas con el placer y el deseo. Para aprovechar esto, mantén una buena higiene y elige una fragancia que complemente tu personalidad sin ser abrumadora. No se trata solo de oler bien, sino de elegir un aroma que deje una impresión duradera. Un perfume adecuado puede hacer que te recuerde incluso después de que te hayas ido, ya que el olfato está directamente relacionado con la memoria. Este tipo de estímulo sensorial añade otra capa de atracción y deseo que puede ser profundamente efectiva. Número 6, qué papel juegan las hormonas en los momentos clave de la intimidad. Las hormonas juegan un papel vital en la experiencia de intimidad. Oxitocina, dopamina y serotonina son solo algunas de las sustancias que el cerebro libera durante la conexión física y emocional. Estas hormonas no solo generan placer, sino que fortalecen el vínculo entre ustedes, incrementando su deseo de estar cerca de ti. Cuando tienes en cuenta el papel de las hormonas, puedes ser más consciente de cómo cada pequeño gesto o contacto físico influye en el deseo. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, es particularmente importante porque aumenta el sentimiento de apego y seguridad. Saber cómo crear un ambiente donde ambos puedan relajarse y sentirse cómodos estimula la liberación de estas hormonas y refuerza el vínculo que construyen juntos. Número 7, cómo la ciencia explica el poder de la anticipación en el deseo. La anticipación es uno de los elementos más potentes del deseo. Cuando el cerebro anticipa una experiencia placentera, se libera dopamina, una hormona que genera una sensación de expectativa y placer. La ciencia ha demostrado que la anticipación puede ser incluso más excitante que el propio acto, porque activa el sistema de recompensa en el cerebro. Para utilizar el poder de la anticipación a tu favor, evita apresurarte y aprende a disfrutar del momento. Los mensajes sutiles, las miradas y los gestos pueden aumentar esta sensación de expectativa. Cuando haces que cada paso se siente intencional y cargado de significado, estás creando una experiencia en la que ella no solo disfruta del momento, sino que espera con ansias lo que vendrá después. Este es el poder de la anticipación en el deseo, una herramienta que puede hacer que el interés y la atracción aumenten sin necesidad de mucho esfuerzo. Número 8, la verdad detrás de la química sexual, lo que realmente importa. La química sexual no es algo que simplemente, sucede, es una combinación de factores físicos, psicológicos y emocionales. La ciencia muestra que la química surge cuando ambos sienten una conexión mutua y una atracción que va más allá de lo físico. Aunque la apariencia puede ser un detonante inicial, es la conexión emocional y la sintonía psicológica lo que realmente crea esa química explosiva. Para cultivar esta química, debes estar dispuesto a ser vulnerable, a mostrar autenticidad y a crear una conexión real. No se trata solo de la apariencia o de la atracción física, se trata de cómo la haces sentir. Cuando ambos están en la misma frecuencia, la química surge de manera natural, porque ambos están completamente presentes y conectados en el momento. Número 9, cómo la percepción de seguridad y confianza aumenta el deseo en ella. Para que una mujer sienta deseo, es fundamental que también sienta seguridad y confianza. La percepción de seguridad no es solo física, también es emocional. Cuando le demuestras que puede confiar en ti, que eres alguien que respeta sus límites y que la valora, ella se siente libre de expresar su deseo sin restricciones. Para crear esta percepción de seguridad, sea auténtico, escucha sus necesidades y demuestra respeto en cada interacción. Esto activa áreas en el cerebro relacionadas con el apego y el deseo, aumentando su interés y su atracción hacia ti. La seguridad emocional es uno de los elementos clave que pueden transformar una simple atracción en un deseo profundo y auténtico. Número 10, lo que los estudios científicos revelan sobre la atracción inmediata. La atracción inmediata es algo real, y la ciencia ha mostrado que el cerebro puede formar una impresión de atracción en solo unos segundos. Los estudios indican que cuando una persona percibe a alguien atractivo, el cerebro libera dopamina y otras hormonas asociadas con el placer y la recompensa. Esta reacción inicial es solo el primer paso, lo que sigue es lo que realmente determina si ese interés inicial se convierte en algo más profundo. Si bien la atracción inmediata puede ser poderosa, es importante que recuerdes que es solo el punto de partida. Lo que realmente importa es lo que haces después de ese primer instante de atracción. Si sabes cómo construir sobre esa conexión inicial, puedes transformar esa chispa en una atracción duradera y significativa. Sigamos con el vídeo pero antes, si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo así para hacérselo saber, para confirmar que has aprendido del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja tu like en el vídeo y comparte después. La verdadera ciencia del deseo femenino, lo que necesitas saber. El deseo femenino es un tema complejo, y no basta con entenderlo desde la perspectiva de la atracción superficial. La ciencia ha demostrado que el deseo femenino es mucho más profundo y multifacético, y que involucra tanto la psicología como la biología y la química. Si realmente quieres saber qué es lo que despierta el deseo en una mujer, debes ir más allá de los clichés y sumergirte en la verdadera ciencia del deseo femenino. Aquí te traigo 10 puntos que te ayudarán a comprender lo que realmente buscan las mujeres, cómo se despierta su interés y qué es lo que las hace desear a alguien de una forma intensa y auténtica. Este no es un camino fácil. Requiere de autoconocimiento, presencia y, sobre todo, autenticidad. A través de estos conceptos, descubrirás que el deseo femenino no responde a trucos rápidos, sino a una conexión real. Prepárate, porque aquí no vamos a dar vueltas, vamos directo al grano. Vamos a analizar cada aspecto que la ciencia ha revelado sobre el deseo femenino para que puedas comprender de una vez por todas qué es lo que realmente las atrae. Y antes de seguir, ya sabes lo que tienes que hacer, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí te enseñamos a mejorar tus habilidades de seducción y a entender lo que realmente quieren las mujeres. Vamos a lo que importa. Número 1, cómo la evolución ha moldeado las preferencias sexuales femeninas. Las mujeres no sólo se sienten atraídas por la apariencia física. La evolución ha moldeado sus preferencias de manera que buscan en un hombre ciertas cualidades que sugieren seguridad, inteligencia y una disposición a proteger. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro femenino ha aprendido a buscar características que demuestren fuerza, confianza y fiabilidad. Esto no significa que debas parecer el más fuerte o el más macho del lugar, sino que proyectes una presencia que exprese seguridad. La ciencia ha demostrado que los gestos de autoconfianza, como una postura erguida y una expresión facial tranquila y relajada, activan la percepción de competencia y control en el cerebro femenino. Recuerda, ellas no están buscando sólo apariencia, están buscando señales que sugieran que eres capaz de enfrentar desafíos y brindar estabilidad. Eso es lo que realmente las atrae a nivel evolutivo. Número 2, la psicología detrás de la atracción, que buscan realmente las mujeres. La atracción no es un solo aspecto, es una combinación de varios factores, y uno de los principales es la psicología. Para una mujer, la atracción va más allá de lo físico, su cerebro busca una conexión que le ofrezca estabilidad emocional. Los estudios demuestran que el deseo femenino está profundamente vinculado a la percepción de empatía, autenticidad y apoyo emocional. Esto quiere decir que, si bien la atracción física es importante, lo que realmente conecta es tu habilidad para escuchar, comprender y ser sincero. La psicología detrás del deseo femenino muestra que las mujeres buscan a alguien que esté presente, que sepa leer sus emociones y que demuestre interés en su bienestar emocional. Si quieres atraerla realmente, trabaja en tu inteligencia emocional. Sé alguien que esté dispuesto a comprender, a escuchar y a brindar apoyo sin caer en actitudes posesivas ni inseguras. La atracción real comienza en la mente y se fortalece con la confianza que proyectas a nivel emocional. Número 3, ¿Por qué el deseo femenino es más complejo de lo que se pensaba? El deseo femenino no es algo que se enciende y apaga con facilidad. A diferencia de lo que se pensaba, la ciencia ha demostrado que el deseo en las mujeres está conectado a una variedad de factores que van desde lo emocional hasta lo biológico. La complejidad del deseo femenino radica en que no siempre es lineal ni predecible, y puede ser influenciado por el estado emocional, el contexto y la conexión con la persona. Este es uno de los errores más comunes en los hombres, pensar que el deseo en ellas es directo o simple. No, el deseo femenino es fluido, depende de una serie de factores internos y externos. Por eso, es crucial que aprendas a observar y a responder, que seas flexible y entiendas que, para una mujer, el deseo se construye a través de momentos compartidos y de una conexión auténtica. No intente simplificar algo que es profundo y complejo, en lugar de eso, aprovecha esta complejidad y aprende a leerla, a ajustarte y a disfrutar del proceso. Número 4, cómo los estímulos visuales y auditivos pueden activar el deseo. La atracción no solo se basa en el contacto físico, los estímulos visuales y auditivos también juegan un papel fundamental en el deseo femenino. El tono de voz, por ejemplo, puede ser increíblemente atractivo. Un estudio mostró que las mujeres suelen sentirse más atraídas por voces profundas y tranquilas, ya que estas sugieren seguridad y estabilidad. Lo mismo ocurre con los estímulos visuales, un contacto visual intencional, una mirada profunda y auténtica, puede despertar su interés sin necesidad de decir una palabra. Así que, si quieres activar su deseo, presta atención a cómo te comunicas, no solo con tus palabras, sino con tu tono de voz y tu mirada. El lenguaje visual y auditivo tiene un poder único en el cerebro femenino, ya que crea una atmósfera de confianza y de curiosidad. Aprende a mirar y a escuchar con intención, y verás cómo esos estímulos sutiles pueden activar en ella una respuesta de interés y deseo. Número 5, qué dicen las investigaciones sobre la conexión entre mente y cuerpo en el deseo. La ciencia ha demostrado que la conexión entre mente y cuerpo es esencial en el deseo femenino. Cuando una mujer siente una conexión emocional profunda, su cerebro libera oxitocina, una hormona que fortalece los lazos de confianza y aumenta su deseo. Esta conexión mente-cuerpo significa que, para ella, el deseo no es solo algo físico, es una combinación de lo que siente emocionalmente y de cómo su cuerpo responde a esa emoción. Esto es algo que muchos hombres no comprenden, no se trata solo de la atracción física, sino de cómo logras conectar con su mente. Para activar este tipo de conexión, si auténtico, muestra interés genuino y asegúrate de que ella se sienta segura y valorada en tu presencia. Cuando logras que la mente y el cuerpo de una mujer se sincronicen a través de una conexión emocional genuina, estás creando una experiencia de deseo que es mucho más fuerte y significativa. Número 6, cómo los ciclos hormonales afectan el interés y el deseo femenino. Los ciclos hormonales juegan un papel fundamental en el deseo femenino. Durante ciertas fases del ciclo menstrual, los niveles de testosterona y estrógenos aumentan, lo que incrementa su apetito sexual y su receptividad. Comprender esto te permite ser más empático y consciente de los cambios naturales en su interés y disposición. Si bien no puedes controlar estos ciclos, si puedes entender que hay momentos en que es más probable que ella esté más abierta y receptiva. Observa sus señales, su estado de ánimo y su actitud, y aprende a ajustarte a estos cambios hormonales. Saber cómo adaptarte a su ritmo natural hará que se sienta comprendida y conectada contigo de una manera mucho más profunda. Número 7, la importancia del tacto y la proximidad en la creación de deseo. El tacto es uno de los elementos más poderosos para crear deseo. El simple hecho de estar cerca, de mantener una proximidad sutil, activa en el cerebro femenino sensaciones de conexión y confianza. No se trata sólo de tocarla físicamente, a veces, la proximidad es suficiente para hacer que se sienta atraída y deseosa. Para aprovechar el poder del tacto y la proximidad, mantén el contacto de una manera natural y sin presiones. No seas demasiado invasivo, en su lugar, deja que cada toque sea significativo. La ciencia muestra que el tacto suave y genuino activa las áreas del cerebro relacionadas con el apego y el placer, lo que intensifica el deseo. Esta técnica es una de las más sutiles, pero al mismo tiempo una de las más efectivas para crear una conexión íntima y profunda. Número 8, cómo la ciencia demuestra que el humor puede ser afrodisíaco. El humor es un afrodisíaco poderoso. La ciencia ha demostrado que el humor activa en el cerebro femenino áreas asociadas con el placer y la recompensa. Un hombre que sabe cómo hacer reír a una mujer está creando una conexión emocional que puede ser más efectiva que cualquier gesto romántico. Para usar el humor a tu favor, sé auténtico y no te esfuerces demasiado en ser gracioso. La clave está en hacerla reír de manera natural, en encontrar momentos para compartir el humor de forma sincera. El humor no sólo aligera el ambiente, sino que también demuestra tu seguridad y tu capacidad para disfrutar del momento. Cuando logras hacerla reír, estás construyendo una base de deseo que se fortalece con cada sonrisa compartida. Número 9, la conexión entre emociones positivas y la intensidad del deseo. Las emociones positivas, como la alegría y el bienestar, son cruciales en el deseo femenino. Cuando una mujer experimenta emociones positivas en tu presencia, su cerebro libera dopamina y otras hormonas asociadas con el placer y la atracción. Esto significa que, si quieres despertar en ella un deseo intenso, debes aprender a crear momentos en los que ella se sienta bien emocionalmente. Sé alguien con quien pueda sentirse libre de expresarse, alguien que proyecte energía positiva. La ciencia respalda que las mujeres se sienten atraídas hacia aquellos que les generan sensaciones de felicidad y seguridad. Al ser una fuente de emociones positivas, estás cultivando en ella un deseo profundo y sincero, una conexión que va más allá de la atracción física y que se fortalece en cada interacción. Número 10, ¿Qué errores evitar si quieres mantener el deseo vivo según la ciencia? Finalmente, es fundamental evitar ciertos errores si quieres mantener el deseo vivo. Según la ciencia, uno de los errores más comunes es la falta de novedad y espontaneidad. El deseo necesita variedad y sorpresa, y cuando te vuelves predecible, el cerebro pierde el interés. Evita caer en la rutina y asegúrate de mantener la chispa viva a través de la sorpresa y la espontaneidad. No te conformes, busca maneras de mantener el interés y demostrarle que eres alguien que siempre tiene algo nuevo para ofrecer. La ciencia ha demostrado que el deseo necesita renovación constante, y cuando mantienes la relación fresca e interesante, ella sentirá un deseo renovado y profundo hacia ti. Sigamos con el vídeo pero antes, si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo así para hacérselo saber, para confirmar que has aprendido del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja tu like en el vídeo y comparte después. Como explica la ciencia el deseo femenino, 7 hechos que te sorprenderán. Hablar sobre el deseo femenino es aventurarse en un terreno mucho más complejo y fascinante de lo que muchos hombres piensan. La ciencia ha demostrado que el deseo en las mujeres es profundo, adaptable y responde a factores mucho más allá de la atracción física. Si quieres comprender realmente cómo despertar su interés y mantener vivo su deseo, necesitas ver más allá de los trucos convencionales y explorar lo que la neurociencia ha revelado sobre este tema. Aquí te traigo una lista de hechos respaldados por la ciencia que te mostrarán cómo realmente funciona el deseo en las mujeres. Estos descubrimientos te harán ver que, para ellas, el deseo es un juego mental y emocional tanto como físico. Este no es un contenido para los que buscan atajos, es para aquellos que realmente están dispuestos a entender y a aprender cómo conectar profundamente. Prepárate para conocer los misterios que revelan que hace que una mujer te desee más. Número 1, el cerebro femenino se ilumina en áreas específicas cuando siente atracción, descubre cuáles. La atracción no ocurre solo en el corazón, comienza en el cerebro, y el femenino tiene algunas particularidades fascinantes. Estudios de neuroimagen muestran que, cuando una mujer se siente atraída, ciertas áreas del cerebro, como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, se iluminan. Estos son centros asociados con la recompensa, la toma de decisiones y el placer. Esto significa que, cuando logras despertar su interés, su cerebro activa estos centros de recompensa, generando una experiencia placentera que ella vincula contigo. Pero, ¿cómo se activa? Con autenticidad, con una conexión real. Si te muestras seguro y sabes mantener una conversación estimulante, no solo estás hablando con ella, estás activando esos centros en su cerebro. Es un juego en el que cada palabra y cada gesto puede marcar la diferencia. Número 2, ¿cómo la química cerebral impulsa el deseo? El papel de la dopamina y la oxitocina. La dopamina y la oxitocina son dos químicos poderosos cuando se trata del deseo femenino. La dopamina es conocida como la hormona de la recompensa, y se libera en momentos de expectativa y placer. La oxitocina, por otro lado, es la hormona del apego y se libera en momentos de contacto emocional y físico, fortaleciendo los vínculos y aumentando la confianza. Entonces, si quieres despertar en ella un deseo genuino, debes saber cómo hacer que se liberen estos químicos. La dopamina se activa a través de la anticipación y de la sorpresa, así que mantén una dinámica en la que cada encuentro con ella se sienta especial y diferente. La oxitocina, en cambio, se fortalece a través de la conexión emocional y del contacto físico sutil y constante. Mantén el contacto visual, muestra empatía y conecta con ella a un nivel emocional. Estos dos químicos en combinación pueden hacer que sienta un deseo profundo y auténtico hacia ti. Número 3, ¿Por qué la seguridad emocional es clave para activar el deseo en las mujeres? La seguridad emocional es uno de los pilares del deseo femenino. A diferencia de los hombres, que pueden sentirse atraídos con mayor rapidez y sin tantas barreras emocionales, el deseo en las mujeres está profundamente vinculado a la sensación de seguridad y confianza. Esto no significa que ellas no busquen emoción y aventura, simplemente necesitan sentir que pueden confiar en ti y que no serán juzgadas. ¿Cómo puedes proyectar esta seguridad emocional? Escucha activamente, muestra empatía y respeta sus opiniones. Esto puede sonar básico, pero es sorprendente la cantidad de hombres que no lo aplican. La seguridad emocional activa en su cerebro la liberación de oxitocina y serotonina, las cuales aumentan su deseo de estar cerca de ti. Si haces que ella sienta que puede ser auténtica contigo, estarás activando su deseo a un nivel mucho más profundo. Número 4, ¿Cómo la ciencia explica que el deseo femenino sea más fluido y adaptable? El deseo femenino es fluido, y esto está respaldado por la ciencia. A diferencia de los hombres, el deseo de las mujeres puede variar de acuerdo con su entorno, sus emociones y su contexto. Este aspecto fluido significa que el deseo de una mujer puede encenderse o apagarse según lo que ocurre a su alrededor y la conexión que siente en ese momento. Esto significa que debes ser adaptable y observador. No puedes esperar que el deseo en ella sea active de la misma manera todo el tiempo. Aprende a observar sus señales, su lenguaje corporal y su tono de voz, y ajusta tu enfoque. Si logras adaptarte a sus cambios y responder a sus necesidades en cada momento, ella sentirá que eres alguien que realmente la entiende. La fluidez en el deseo femenino es una oportunidad para aquellos que saben leer y ajustar. Número 5, ¿Qué desencadena el deseo en las mujeres más allá de lo físico, el papel del contexto? El contexto es fundamental en el deseo femenino. Los estudios muestran que, para una mujer, el entorno y las circunstancias juegan un papel crucial en su nivel de interés y deseo. Mientras que en los hombres el deseo puede ser mucho más directo y menos dependiente del contexto, en las mujeres el entorno es una parte esencial. El ambiente en el que estás con ella puede hacer que su cerebro asocie la experiencia contigo de una manera positiva o negativa. La ciencia nos muestra que un entorno relajante y atractivo aumenta la producción de dopamina y serotonina en su cerebro, lo que eleva su disposición al deseo. Así que, si quieres aumentar su interés, no descuides el contexto, crea una atmósfera adecuada, donde se sienta cómoda y libre depresiones. Número 6, ¿Cómo el cerebro reacciona a las palabras suaves y sensuales? Las palabras suaves y sensuales tienen un impacto real en el cerebro femenino. Cuando hablas de manera calmada y con un tono agradable, puedes activar en ella sensaciones de seguridad y de interés que son difíciles de ignorar. El cerebro femenino responde intensamente a las palabras dichas en el tono adecuado, lo que puede ser un fuerte desencadenante del deseo. Usa esta información para hablarle con autenticidad, con una voz que transmita tranquilidad y que demuestre que estás presente. Evita la agresividad o el exceso de intensidad, en su lugar, mantén un tono relajado y seguro. Las palabras tienen un poder increíble cuando se usan correctamente, y pueden hacer que ella sienta un deseo hacia ti que ni siquiera se espera. Número 7, ¿Por qué el deseo femenino aumenta cuando se siente valorada y escuchada? Uno de los elementos más importantes en el deseo femenino es el sentimiento de ser valorada y escuchada. La ciencia nos dice que, cuando una mujer se siente apreciada, se liberan en su cerebro endorfinas y oxitocina, que son responsables de la sensación de bienestar y de conexión. Sentirse valorada y respetada activa en ella una sensación de deseo profundo y auténtico. Para lograr esto, no basta con escuchar pasivamente, debes mostrar un interés genuino en lo que dice. Haz preguntas, demuéstrale que recuerdas los detalles y haz que vea que valoras su presencia. El deseo no se construye con halagos vacíos, se construye cuando ella siente que es única para ti. Este enfoque no solo incrementa su atracción, sino que crea una base de conexión que va mucho más allá de lo superficial. Número 8, La ciencia detrás de los besos, como desencadenan una cascada de emociones. Los besos no son solo un acto romántico, son una poderosa herramienta de conexión y deseo. La ciencia ha demostrado que, durante un beso, se liberan hormonas como la oxitocina y la dopamina, que fortalecen los lazos emocionales y aumentan el deseo. Los labios son una de las áreas más sensibles del cuerpo, y el contacto físico que implica un beso desencadena en su cerebro una cascada de emociones. Si quieres usar los besos para despertar su deseo, no los tomes a la ligera. Haz que cada beso tenga significado, que sea un reflejo de tu conexión y de tu deseo. Un beso apasionado y auténtico puede ser suficiente para hacer que ella sienta una conexión profunda contigo. La ciencia lo confirma, los besos tienen el poder de fortalecer los lazos y de despertar en ella un deseo genuino. Número 9, como los estudios recientes revelan el impacto del estado de ánimo en el deseo. El estado de ánimo es uno de los factores más influyentes en el deseo femenino. Los estudios recientes muestran que el deseo en las mujeres puede verse intensificado o disminuido según su estado emocional. Cuando una mujer está de buen ánimo, se libera en su cerebro una mayor cantidad de dopamina y serotonina, lo que aumenta su predisposición al deseo. Para aprovechar esto, aprende a ser una fuente de emociones positivas en su vida. No intentes forzar una conexión cuando ella está estresada o con un ánimo bajo, en lugar de eso, busca crear momentos de alegría, de relajación y de conexión emocional. Cuando ella asocia su estado de ánimo positivo contigo, su deseo aumentará de manera natural. Aprende a leer su estado emocional y a adaptarte a él, esta es una habilidad que muchos hombres subestiman, pero que es fundamental en el deseo femenino. Número 10, ¿Por qué la sincronización es crucial para la atracción según la neurociencia? La sincronización es otro de los factores clave en el deseo. La neurociencia ha demostrado que, cuando dos personas están sincronizadas en su lenguaje corporal, en su ritmo de conversación e incluso en su respiración, se genera una sensación de conexión que aumenta el deseo. Esta sincronización envía señales al cerebro de que están en sintonía, creando una conexión profunda. Para lograr esta sincronización, observa sus movimientos, su tono de voz y su ritmo. Ajusta tu lenguaje corporal y tus gestos para estar en armonía con ella. Esta sincronización no solo aumenta el deseo en el momento, sino que también crea una conexión que ella recordará. No se trata de imitarla, se trata de estar en sintonía con su energía y de proyectar una conexión real. La ciencia nos dice que, cuando logramos esta sincronización, el deseo se multiplica. Sigamos con el vídeo pero antes, si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo así para hacérselo saber, para confirmar que has aprendido del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja tu like en el vídeo y comparte después. ¿Qué realmente despierta el deseo femenino, entiende la ciencia? Hablar del deseo femenino va mucho más allá de entender lo básico. La ciencia nos ha demostrado que lo que realmente despierta el interés de una mujer está profundamente ligado a cómo se siente en todos los niveles, emocional, físico y mental. El deseo en las mujeres es un universo mucho más amplio, que exige atención, autoconfianza y una comprensión de lo que realmente provoca ese interés que va más allá de la atracción superficial. Hoy vamos a analizar 10 factores que realmente activan el deseo femenino, aquellos aspectos respaldados por la ciencia que te permitirán entender qué es lo que verdaderamente funciona cuando se trata de crear una conexión auténtica y duradera. Prepárate para profundizar en una perspectiva completamente diferente, que te ayudará a convertirte en un hombre que realmente entiende el deseo y sabe cómo encender esa chispa. Número 1, la importancia del cerebro como el mayor órgano sexual en las mujeres. Es hora de que entiendas que el verdadero órgano sexual de una mujer no es su cuerpo, sino su cerebro. La ciencia ha demostrado que el deseo femenino está profundamente conectado con su capacidad de imaginar, anticipar y proyectar. Es en su mente donde se enciende realmente la chispa del deseo, y es ahí donde puedes hacer la diferencia. El cerebro femenino procesa cada gesto, cada palabra y cada emoción de una manera que va mucho más allá de lo físico. Para despertar su interés, necesitas aprender a estimular su mente, a mantenerla intrigada y comprometida en cada interacción. No se trata solo de tener una conversación, se trata de crear una experiencia que active en ella emociones positivas y que despierte en su cerebro esa curiosidad que la hará verte como alguien diferente. El verdadero deseo empieza en su mente, cuando logras activar su cerebro, el resto se da por sí solo. Número 2, cómo la autoconfianza en un hombre puede ser el mayor afrodisíaco. La autoconfianza es uno de los afrodisíacos más poderosos que existen. Un hombre que sabe quién es, que no se disculpa por ser auténtico y que tiene la seguridad de mostrarse tal cual es, proyecta una energía irresistible para una mujer. La ciencia nos muestra que la seguridad en uno mismo activa en el cerebro femenino áreas relacionadas con la admiración y el respeto, lo cual desencadena una atracción intensa. Esta autoconfianza no se construye en base a la apariencia física o a la riqueza, se construye en base a tu capacidad para estar presente, para saber quién eres y para no depender de la validación externa. Si quieres despertar su deseo, empieza por cultivar tu autoconfianza. Aprende a estar cómodo contigo mismo, a tomar decisiones con seguridad y a proyectar una energía que refleje quién eres realmente. La autoconfianza es un imán y cuando la proyectas de forma auténtica, ella lo percibe y se siente atraída. Número 3, porque los gestos pequeños y genuinos despiertan el deseo más que las palabras grandiosas. Los gestos pequeños y genuinos tienen un impacto mucho más grande de lo que imaginas. Mientras que las palabras grandiosas pueden sonar vacías y artificiales, los pequeños gestos de amabilidad y atención realmente tocan su corazón y despiertan su interés. La ciencia demuestra que, cuando una mujer percibe estos detalles, su cerebro libera oxitocina, la hormona de la confianza y el apego. No necesitas grandes demostraciones, a veces basta con que recuerdes un detalle que ella te contó, o que tengas un gesto amable que demuestre que te importa. Estos pequeños gestos despiertan en ella una sensación de seguridad y de conexión, lo cual activa en su cerebro esas áreas relacionadas con el deseo y el apego. Si quieres despertar en ella un interés real, sé genuino en tus gestos, demuestra atención y no subestimes el poder de lo simple. Número 4, la ciencia de los vínculos emocionales, como crear una conexión que aumente el deseo. Los vínculos emocionales son clave para activar el deseo en una mujer. La atracción física puede captar su interés, pero son los lazos emocionales los que realmente generan una conexión duradera. La ciencia nos muestra que, cuando una mujer siente una conexión emocional profunda, se liberan en su cerebro endorfinas y oxitocina, lo cual aumenta su deseo de intimidad y de cercanía. Para crear este vínculo, necesitas mostrar empatía y ser genuino en cada conversación. Escucha activamente, intéresate en sus opiniones y demuestra que valoras sus emociones. Cuando logras establecer esta conexión emocional, estás creando una base sólida para que su deseo crezca de manera natural. Recuerda, la atracción física puede ser inmediata, pero el deseo profundo se construye a través de la conexión emocional. Número 5, cómo la química corporal genera atracción a nivel inconsciente. La química corporal juega un papel fundamental en el deseo femenino. No se trata sólo de cómo te ves, sino de cómo tu cuerpo emite señales inconscientes que su cerebro percibe de manera subconsciente. Las feromonas, por ejemplo, son sustancias químicas que el cuerpo libera y que pueden influir en la atracción. Aunque no puedas controlar totalmente tu química corporal, puedes cuidarte para potenciarla. La higiene, el ejercicio y una alimentación saludable son factores que pueden mejorar la forma en que tu cuerpo emite estas señales. La ciencia muestra que las mujeres responden de forma inconsciente a esta química, y cuando perciben en ti una presencia cuidada y saludable, sienten una atracción natural hacia tu energía y tu esencia. Número 6, el papel de la anticipación y el juego previo en la estimulación del deseo. La anticipación es una de las herramientas más poderosas en el deseo femenino. Cuando el cerebro anticipa una experiencia placentera, se libera dopamina, una hormona que genera una sensación de expectativa y de placer. Este tipo de estimulación es fundamental para despertar en ella un deseo que va más allá de lo físico. El juego previo no se trata solo de lo que ocurre físicamente, es también la conversación, el coqueteo, las miradas y los gestos que crean una atmósfera de deseo. Si quieres activar su interés, aprende a disfrutar de la anticipación, a crear un ambiente en el que ella sienta esa expectativa de lo que vendrá. La anticipación es uno de los mayores afrodisíacos, porque crea una tensión que hace que ella quiera más. Número 7, cómo la diversidad de estímulos despierta diferentes niveles de deseo. La diversidad de estímulos es clave para mantener el deseo vivo. El cerebro femenino responde a la variedad y cuando experimenta diferentes tipos de estímulos, visuales, auditivos, emocionales, el deseo se incrementa. No caigas en la monotonía ni en la previsibilidad, mantén siempre una dinámica en la que ambos experimenten cosas nuevas juntos. Puedes despertar diferentes niveles de deseo a través de la sorpresa, la novedad y la espontaneidad. Planea actividades distintas, cambia el tono de tus conversaciones, varía tus gestos. Cuando le ofreces una variedad de estímulos, su cerebro activa distintas áreas relacionadas con el placer y el deseo. La clave aquí es no caer en la rutina y mantener siempre un sentido de aventura y de descubrimiento. Número 8, por qué el deseo femenino florece en entornos donde se siente segura y relajada. La seguridad y la relajación son esenciales para que el deseo femenino florezca. La ciencia ha demostrado que, cuando una mujer se siente segura, su cerebro libera serotonina, una hormona que genera bienestar y tranquilidad. Este estado es fundamental para que ella pueda abrirse y expresar su deseo sin reservas. Crea un ambiente donde ella se sienta segura, donde pueda relajarse y ser ella misma. Esto no significa que debas eliminar la emoción, simplemente asegúrate de que ella perciba que estás allí para apoyarla y respetarla. Cuando una mujer siente seguridad y relajación, su deseo se activa de manera natural, porque sabe que está en un lugar donde puede ser auténtica y libre. Número 9, cómo la ciencia sugiere que el deseo se alimenta del misterio y la novedad. El misterio y la novedad son ingredientes esenciales en el deseo femenino. La neurociencia muestra que el cerebro responde a la novedad con una liberación de dopamina, lo cual genera una sensación de interés y curiosidad. Un hombre que sabe cómo mantener cierto misterio y que no se revela por completo crea en ella una sensación de intriga que la atrae profundamente. Evita ser totalmente predecible, deja que ella descubra cosas sobre ti poco a poco. No te apresures en mostrar todas tus cartas. La ciencia nos dice que el deseo se alimenta del misterio y de la novedad, así que mantén siempre un elemento de sorpresa en tu relación con ella. Este enfoque crea una conexión que se renueva constantemente y que hace que ella sienta un deseo continuo hacia ti. Número 10, la clave para entender el deseo femenino, balancear conexión emocional y atracción física. Para realmente entender el deseo femenino, necesitas encontrar el equilibrio perfecto entre la conexión emocional y la atracción física. La ciencia ha demostrado que, para que el deseo en una mujer sea duradero, debes sentir una conexión que incluya ambos aspectos. Una atracción física sin conexión emocional puede ser superficial, mientras que una conexión emocional sin atracción física puede volverse fraternal. Este balance es lo que genera una atracción auténtica y duradera. Muestra interés por su mente y sus emociones, pero no descuides la atracción física. Mantente en forma, cuida tu apariencia y demuestra una presencia segura. La combinación de conexión emocional y atracción física crea una experiencia completa que despierta en ella un deseo profundo y duradero.